Y listo. Bueno, hola a todos. Un saludo. ¿Cómo están? Aquí les habla Johnny Jiménez. Permítanme. Creo que ya está. Creo que ya se ve. Listo. Esto. Pues nada. Hola a todos. Un saludo nuevamente. Gracias por estar acá hoy día con nosotros. Y pues bueno, de esta jornada, la cual llamamos Red Hand School, aquí en Licencia Sonay. Para los que, miremos a ver quiénes están por acá. A ver, Agustín, Alejandro, Andrés, Carlos, Cristian, Dagoberto, Luis, Eduardo, Elías, Elvis, Enrique, Gabriel, Gerson, Jimmy, Jonathan, Jorge, y todos los otros Juanes. Que hay varios. Julio, Luisa, Luis, Miguel, Patricio, Víctor. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse a esta jornada el día de hoy. Este Red Hand School de hoy va a tratar sobre el Linux. Pero antes de hablar de eso, pues quiero que recordemos que pues esto, esto hace parte de una serie de jornadas, de unos webinars mensuales que estamos sacando. Iniciamos por allá el 8 de febrero, hablando acerca del por qué darse de alta y la membresía con esta marca Red Hat. Estuvimos el mes pasado hablando sobre qué podía ser el Open Source, hacia dónde estaba llevando esas tecnologías abiertas. Hablamos de que habían llegado a Marte, por ahí no sé si alguno se acuerda. Y hoy día, 15 de abril, vamos a hablar acerca del Linux. Pero igual esto continúa. En mayo vamos a hablar de DevOps y automatización. En mayo también vamos a hablar de nuevo de DevOps, pero con un enfoque a nivel de contenedores, Kubernetes y este tipo de desarrollos ágiles. En junio vamos a hacer dos. Uno que es hablar de frente full, lo que es OpenShift. Como una base para innovar, para acelerar desarrollos y para poder hacer las cosas más rápidas. Y por último, vamos a hablar un poquitín más acerca del tema de SAP. La fecha límite que hay para mí darse de SAP en Windows a SAP HANA. Y pues cómo yo puedo allí ofrecer soluciones en conjunto. Y obviamente pues hacer negocios con la marca. Y obviamente pues a los que participen en los entrenamientos, les estaremos haciendo llegar un certificado digital. De que asicieron a esto, para que lo pongan en sus redes, que se llaman. Y esto es lo que hoy día vamos a hablar. Listo, el tema del Linux. No sé si hasta acá, antes de empezar a hablar. No sé si hasta acá alguno me ayuda a confirmar. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Todo ok? Antes de continuar. Ahí por la cajita de charlo de las preguntas. Ahí por ahí me puedo escribir también. ¿Todo bien? ¿Listo? Listo, gracias Julio. Gracias Leonardo. Muy bien. Listo. Sí, es más para estar pendiente. No sé que me quede hablando yo solamente. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, hablar de Linux. ¿Qué vamos a ver? Como acá dice la agenda, vamos a ver un poquitico de cómo hace Linux. Sí, vamos a hacer un panorama, ¿no? Un overview básico de la onda Linux versus Windows. Vamos a ver eso también. ¿Cuál es el market share? ¿Cuál es, digamos, ese posicionamiento del mercado que tiene hoy día Linux? Vamos a ver si todos los Linux son iguales. ¿Qué diferencias hay? De la misma manera, vamos a ver qué pasó con CentOS. ¿Cómo así que CentOS murió? ¿Qué pasó? ¿Qué rejas lo mató? ¿Qué pasó? Vamos a ver eso. ¿Cuál es la estrategia detrás de eso? ¿Cuál es el accionable detrás de eso? Ustedes como partners, como socios de negocio. ¿Qué pueden sacar a través de eso? Hay una oportunidad grande ahí. Y vamos a ver de cara, pues, el productor Linux, REL, REL Enterprise Linux, que es lo que hoy día vamos a hablar de 2008. Vamos a hacer una demo para ver qué tan fácil es y, pues, aterrizarlo en algunos pasos, próximos pasos. Y, pues, dando la antesala de ya las webinars que vamos a hacer el otro mes, que son enfocadas a DevOps. Pero, por ahora, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo reviso acá. ¿Se escucha bien? Gracias, Nicolás. Listo. Entonces, si no es más, empecemos. Porque la hora, casi siempre a mí se me va súper, súper rápido dentro de todo lo que yo quisiera hablar. Permítame en el consejo. Un poquito. Y acá. Ahí está todo listo para la demo. Porque se me ha apagado, no le había puesto el cargador. Listo. Entonces, empecemos. A los que me conocen, un gusto saludarlos de nuevo. A los que no, mi nombre es Johnny Jiménez. Yo soy, digamos que, ingeniero, preventa, de estas tecnologías open source, aquí en licencias online. Así que, pues, en lo que podamos ayudarles. Yo estoy en la parte técnica, pero igual, dependiendo de en qué país se encuentren, Perú, Bolivia, Argentina, Centroamérica, Colombia, Ecuador. Dependiendo desde qué latitud nos estén escuchando en el día de hoy. Hay todo un equipo detrás, a nivel comercial, a nivel técnico, a nivel logístico, de operaciones, de educación, que los pueda asistir en lo que necesite. Listo. Hay todo un equipo detrás. Hoy yo estoy liderando esta serie de capacitaciones, pero hay todo un equipo detrás que los pueda apoyar y asesorar con lo que necesite. A nivel comercial, técnico, entrenamientos, dudas, cuestiones, quejas, reclamos, sugerencias y demás. Listo. Bueno. Entonces, empecemos. Ahora sí. Bueno, entonces, primero vamos a hablar del tema de Windows versus Linux. Entonces, ¿cómo así que Windows versus Linux? Bueno, toda la vida, y no sé si ustedes son del área técnica, del área comercial, si manejan las dos, si hacen todo, etcétera. Pero lo que deben saber es lo siguiente, y es de que esto, tradicionalmente, todo se ha hecho con Windows, ¿cierto? Windows es lo único que vendemos, Windows Server, Caldeacceso, Licenciamiento, bla, bla, bla. Windows, Windows, Windows. Solo de Microsoft. Pero desde hace unos buenos años, hemos visto que el mercado no solo necesita Windows, está demandando también sistemas operativos Linux. Entonces, ¿por qué? Yo lo comparo con esta imagen, de pronto la han visto antes o no, y es de que si uno piensa en los arquitectos, en los constructores, ¿cierto? Esta gente, ellos tienen que escoger unos buenos materiales para poder construir la casa, el condominio, el edificio, las oficinas, etcétera. Lo que quieran hacer arriba, debe tener unas buenas bases. Entonces, yo comparo esto con lo que son los sistemas operativos en el día de hoy. Hoy día, el sistema operativo son como esas columnas, estas columnas que ven ahí, bueno, el mouse no sale, pero esas columnas que ven ahí, son sistemas operativos. La mayor parte es Windows, es verdad, pero no todo sirve en Windows. Hay diferentes casos de uso que mi cliente necesita que corra bajo Linux. Entonces, del 100% de bases, el 70%, estoy hablando de un ejemplo, 7 varillas, columnas, vigas de estas van a ser Windows, y el restante van a ser Linux, en proporción. Pero, en el datacenter, ¿qué hacemos con esas columnas? No construimos casas, no construimos condominios. ¿Qué estamos construyendo? Construyemos lo que arriba dice, aplicaciones. Eso es lo que mi cliente final busca, construir, disponibilizar aplicaciones. Llámalo un servidor de correo, un sistema de monitoreo, una base de datos, un CDN, un RP, sistema de nómina, contabia, facturación, bla, 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 bla. Llámalo como quieras. Pero ese es el objetivo de mi cliente final. Si yo soy un socio de negocio, ese es el objetivo de mi cliente. Si yo soy su proveedor, él lo que busca es eso. Él no quiere el Windows para decorar la oficina. Él no quiere el Red Hat para decorar el datacenter. Él lo necesita como una base para construir algo. Ese algo es una aplicación. Aplicación. Hasta ahí espero que se conecten con la idea que tenemos. Entonces hasta ahí es por eso. Es por eso acá en este. Es por eso que Windows necesita Linux. Porque hay diferentes necesidades y soluciones de negocio. Que no en solo Windows funcionan. Escoge la gente columnas Linux. De la familia de los Linux. Porque son más económicas. Porque en una se ahorran dinero. Porque en otras el Linux siempre suele ser más seguro. Se ahorran lo del antivirus. Porque así no lo crean. En el Linux no hay antivirus. O sea eso es lo que piensan los usuarios finales. Claramente si hay. Si tú compras acá en License es una EasyMantex. Trenmicro. Bueno Macafi no tenemos. Pero si tú buscas antivirus. Claro todos tienen antivirus empresariales para Linux. Ahora pregúntale a tu cliente cuántos lo tienen instalado. Muy pocos. Se los digo porque yo estuve en ese lado. Y no teníamos 50, 60 servidores en Linux y hasta más. No había ni un solo antivirus. Hacían obviamente chequeos de seguridad. Con herramientas de vulnerabilidades. Eso sí lo hacían. Pero esas máquinas no tenían antivirus. No quiere decir que no necesite. Sí necesita. Pero el mito urbano es que no se requiere. Entonces por ese lado Linux más barato. No tiene temas de calidad de acceso ni nada de eso. Más económico. Más sencillo. Más liviano. Si ustedes a nivel personal tienen un computador viejo. ¿Cierto? No de estos últimos modelos de estado sólido. 8 GB de RAM. 16. Na, 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 na. Los que llevamos desde hace unos años atrás. ¿Sí? 10 años. 5 años. Y ya están viejitos. Se quedan lentos. Tú tienes un equipo de esos con un Windows y te va a andar lento. Claro. Te funciona bien el primer año. Después, créeme, se va a poner más lento que una tortuga. Lento. Haz el ejercicio. Quitale ese Windows. Ponle un Linux. Un sistema operativo Linux. Ubuntu, Debian. Hay varios. A nivel de Dexter. Lo pones y vas a notar que tu laptop vuela. Le salieron alitas y vuela. O sea, es súper ágil. Lo mismo pasa en el datacenter. Por eso demandan Linux. Son algunos ejemplos. O porque un tercero no pide. Porque tengo una base de datos de Oracle y me piden que esté bajo un Linux empresarial. En fin. Es diferente ese escenario. Listo. A ver. Bueno. Si quieren, para no esto, si tienen alguna duda, pueden hacerlo en la cajita de preguntas. Porque sé que por ahí están alzando la mano. Pero para no esto, porque creo que no sé si puedo darles acceso al micrófono. La pueden hacer en la cajita de preguntas. Igual de pronto, las dudas que tienen, lo que vamos a ver, de pronto se las vamos a solucionar. Pero igual si quieren, pues tienenla en la cajita de preguntas. ¿Vale? Bueno. Entonces ahí vimos por qué Windows no es suficiente. Se requieren Linux. Siguiente. Ay, perdón. Acá está. Siguiente. ¿Cuál es la cifra actual? ¿Cuál es el market share? ¿Qué tanto la gente está usando Linux? Bueno. En este estudio, que se acorre hace unos tres años, perdón, sí, tres años, veíamos que la demanda de Linux cada vez se vuelve más natural. Es decir, cada vez es más natural que los clientes pidan soluciones Linux empresariales. Ya vamos a ver eso, empresarial versus gratis y que paso con centro. Ya bien, pero hasta aquí lo que quiero que vean es eso y es de que la demanda del mercado, sus clientes, los que tienen y los que no, los que tienen y a los que les quisieran vender algo pero no han podido. Ellos están pidiendo, hay una demanda, hay una torta muy grande a nivel mundial, una cifra grandototota de la demanda de Linux empresarial, de Linux pago. Y acá es donde a nivel de sistemas operativos de servidores pagos, Microsoft lidera, obviamente, porque pues es como la canción de Vicente Fernández, ¿no? Pero sigo siendo el rey, tal cual les pasa a ellos. Pero si se fijan, la torta, ya el porcentaje del Linux empresarial, wow, está en aumento. Fíjense, 33%, 33.9% de la torta a nivel mundial en sistemas de servidores pagos, ya más del 30% ya es de nosotros, de Red Hat. Y ha tenido un crecimiento año contra año en doble dígito. O sea, cada vez va creciendo, va creciendo y va creciendo. Y hay un pedacito restante, que es el que sale ahí en la gráfica, espérenme que acá lo hice, ya. Hay un pedacito restante, ahí está, que es la parte del resto, porque hay más, ¿sí? No es solo Red Hat, hay más. Pero, ¿qué quiero decir acá? Lo que quiero decir acá es de que hay una demanda en el mercado fuerte por tecnologías abiertas, por tecnologías open source. La gente lo está pidiendo. Ustedes lo pueden ofrecer a través de nosotros. Si ya lo ofrecen, excelente. Van a conocer cosas nuevas que de pronto no recordabas o, pues, que puedes ofrecer como una estrategia comercial con tu equipo preventa, técnico o comercial. Pero si no lo sabías, es una buena, es un buen tiempo para moverte en este tema. ¿Listo? Ahí está, ahí abajo está la fuente de esta noticia de donde saqué esta gráfica. Ahora, no todo en Linux es igual. Veamos ese punto. No todos los Linux son iguales. ¿Qué pasa? La familia de Linux, así como los Windows, ¿se acuerdan? Que había Windows 7, Windows XP, y hay unos más viejitos para los que ya llevan algunos años de ventaja. Pero lo mismo pasa con la familia de los Linux. Los Linux es una familia muy grande de sistemas operativos. Acá en pantalla estamos viendo los que son pagos y algunos que son los más referentes. En este caso, Ubuntu, es uno que se escucha fuerte. Ubuntu, Debian, son los dos que más se conocen y se escuchan día a día. Ubuntu, Debian. Esos dos son gratis, no tienen soporte y digamos que son free. Son de software libre, con licencia de código ERTO. Pero hay otros que son iguales, son un Linux, pero son empresariales. Es decir, tienen soporte, son pagos. Gratis no son, sino si quieres el soporte, lo pagas y ellos te lo dan. ¿Como cuáles? Como nuestros competidores de Oracle y como nuestros amigos del camaleón de Surce. Y obviamente estamos nosotros, Red Hat, los del sombronito rojo. O sea, somos tres probadores que compiten por Linux empresarial. Donde ya vieron que del 100%, el 45% los lleva Microsoft, el 33% los lleva Red Hat. Y un 15% restantes se lo viven entre estos. Pero, ¿cuál es el mensaje acá? El mensaje acá es que Linux hay muchos, pero no todos son iguales. No todos son iguales. Porque si tú pensabas, son Linux, todos los Linux son iguales. Tú estás tan equivocado como un arquitecto que va a construir una casa y le da igual usar columnas, palitos de bambú, columnas de cartón. Y dice, no, da lo mismo usar cartón, bambú o acero. Así vale lo mismo. Estás igual de equivocado. ¿Y cuál es el riesgo? Que si escoges materiales que no son óptimos para lo que lo quieres, para el objetivo final. Si no escoges materiales buenos, ¿qué va a pasar? Lo mismo que si construyes una casa con palitos de barro. O con palitos de madera. Al menor viento, que te caiga. No es más. Es uno peor que puede pasar, que se te caiga. Y que hayan perdido. Si lo extrapolamos en temas de tecnología, el mismo ejemplo, pero en tecnología, ¿qué puede pasar si yo dejo que el cliente siga usando el mismo gratis? ¿Sí? ¿Sí? De bien. Lo que puede pasar es lo mismo. Es decir, yo estoy dejando, yo, estoy dejando, yo como proveedor, como consultor, como advisor, como proxy advisor, que llaman el mismo. O como ese amigo de confianza, que le cuenta, oye, ojo, estas tecnologías están fuertes, te vendo esto, es que sale en el mercado. O ese consejero, si yo como consejero, dejo que mis clientes sigan usando el index gratis, hay un problema. Y es el que yo les estoy mostrando. Y es que te están construyendo cosas que puede que para lo que ellos no necesiten, algo productivo, muy informe de negocio, muy transaccional, base de datos, cosas muy transaccionales. Puede que tengan problemas, porque algo gratis, algo productivo, puede tener riesgo de que se caiga. Y si se cae, hay pérdida, pérdida de disponibilidad, pérdida de información, inclusive hay temas de seguridad. Y así que, por eso es que no todos los links son iguales. Raúl dice que se escucha mal, no sé si es solo Raúl, o los demás. Raúl dice que se escucha mal, no sé si los demás me escuchan bien, o no. No se escucha bien. Ah, listo, listo, listo. Déjenme tener un tema. Bueno, gracias por avisar. Vamos a ver acá. Bueno, no sé si ahí ya mejoró la cuestión. A los que dijeron que escuchaban mal. Ya me puse audífonos. Ahora sí, listo. Gracias, Raúl. Gracias por avisarme, estimado. Pero bueno, entonces, básicamente ahí ya vimos eso. Y el por qué todos los links no son iguales. Hay diferencias. No es que no sirvan. Sí, claro, sirven. Y he conocido clientes, he conocido, sin decir, como dicen por ahí, ¿no? Se dice el milagro, pero no el santo. He conocido clientes que tienen todo su sistema de negocio construido en base al Linux. Y es uno de los principales distribuidores de carros a nivel mundial. Y tiene sedes aquí en Latinoamérica. Y es uno de los principales. La principal distribuidora de una marca de carros. Tiene todo su sistema en base a tecnologías Open. Y conozco muchos clientes así. Muchos, muchos, muchos. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que no es que no sirva. O sea, sirve. Pero depende para qué lo quieres. O si no, esto es lo mismo que si ustedes venden antivirus. Si ustedes son... ¿Hay alguien acá que sea distribuidor de antivirus? Que venda, no sé, Sofos, aquí en Loan, lo que compré, Trenmicro, Simante, Checkpoint, las soluciones de Endpoint. No sé si hay alguno de ustedes acá o de otra que compren otro mayorista. Pero es lo mismo que si un cliente les dice, yo para qué te voy a comprar tu Kaspersky. Si es que Windows tiene un antivirus y es gratis. Yo para qué te voy a comprar eso. No me sirvo. Es del mismo mensaje. Lo gratis tiene unas limitancias, unos límites. Y pues a largo plazo no te conviene. Entonces, ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que queremos ofrecer acá? Lo que queremos es que ustedes nos ayuden. Porque sin ustedes no podemos hacerlos. Entonces, lo que queremos es que ustedes ayuden a sus clientes a un mensaje. Estandarizar. Estandarizar en un Linux empresarial con soporte y líder en esto. Estandarizar. Es que es llevar de los otros sabores de Linux que tienen y llevarlos a uno solo. ¿Por qué? Porque es que cada Linux tiene su problema, su complice. Para uno lo instalo así, el otro lo instalo así, subo, hago esto, así. Cada uno es un idioma o un mundo diferente. Así seamos una familia. ¿Se han escuchado hace dicho? Que los dedos de la mano no son iguales. ¿Sí? Lo mismo pasa con los mismos. Que porque sean hermanos, no son iguales. No son iguales. Así que, estandariza y quítate esa serie de problemas. Que el Uy, que es que reja de muy caro. Mentira. Hay opciones flexibles de licenciamiento, de suscripción, donde podemos hacer algo para que no te salga costoso. Licenciar todo tu clúster de VMware o solo un nodo. Podemos jugar a varios modelos para que tengas todo estandarizado, seguro, estable. Y no ahorres en donde no deberías. O sea, nunca ahorres en las columnas. No. Nunca. Ni lo pienses. Ahorra en otras cosas. Ahorra cambiando el VMware por un KVML Linux de Reza. Ahorra, no sé, construyendo tu propia nube. Ahorra en un software Defined Storage que con Reza lo puedes hacer. Ahorra en otras cosas. Pero no ahorres en el sistema operativo. Y ojo con eso. Porque ustedes son consultores y ustedes son como consejeros de sus clientes. Así que lo mínimo es que lo conozcan. Ya. Listo. Siguiente. Buscando. Esta fue la imagen que me pareció más espectacular. No sé si alguno de ustedes sabe que Centos o escuchó. Los que sepan que Centos escuchó esta noticia. Esto obviamente no es oficial. Esto es de un YouTuber por ahí que conseguí en Google. Y me gustó esta imagen muy satírica. Muy amarillista. Me gustó esta imagen. Reza mató a Centos. ¡Guau! ¿Cómo así que Reza mató a Centos? Primero volvemos de quién es ese Centos. ¿Quién es ese que está ahí colgado de la cabeza? Bueno, Centos es una versión de sistema operativo Linux. ¿Cierto? Así como estas, Centos es otra. Free. Así como Ubuntu. Centos es otra distribución gratis de Linux. ¿Por qué la nombramos tanto? Ah, es que ya se acabe como una animación. ¿Por qué la nombramos tanto? Porque es que Centos, del mercado de clientes que no te están comprando licencias de Reza o suscripciones de Reza, esos clientes que prefieren todo gratis, están usando Linux. ¿Y qué están usando? Se los aseguro con un 80% de seguridad de probabilidad que están usando Centos. Se los aseguro. Usarán 8 Centos. O sea, de 10, 8 están usando Centos. Uno está usando Ubuntu y uno está usando Debian. ¿La mayoría usa qué? Centos. La mayoría. Entonces, es una distribución Linux, open source. ¿Qué pasa? Hace unos años Reza compró Centos, como en el 2014, sin estimar. Y, bueno, y últimamente salió una noticia. Desde finales del año pasado salió una noticia que Centos iba a morir. Bueno, lo estoy hablando en un término más amarillista, pero que iba a tener unos cambios. Pongámoslo bonito. Maquillémoslo como los vendedores, ¿no? No va a morir. Es que va a evolucionar. Me encanta lo que hacen los vendedores. No es morir, es evolucionar. Entonces, Centos iba a evolucionar. Ahora, ¿qué noticia se sacó? Se anunció que Centos iba a dejar de existir como hoy día venía funcionando. O sea, cambiaba la forma en la que estaba existiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora en adelante, esto fue lo que se anunció y ya vamos a ver cómo está funcionando y cuál es la respuesta a esto. Pero lo que se anunció es eso, que Centos iba a cambiar la forma en la que se iba a distribuir. Ya no había Centos y un numerito, Centos 7, Centos 8, Centos 6, Centos 9 que se iba a lanzar este año. Ya eso no va a existir. No va a existir el Centos tradicional que se conoce hoy día. No, sino que se va a cambiar a una versión que se llama Centos Stream, la cual por políticas de Red Hat, esta versión va a llevar todo lo que es el tema de desarrollo. Es decir, este va a ser el beta, el testing, el laboratorio de pruebas de Red Hat, del Linux de Red Hat Pack. Este es el sandbox, como para que me entiendan. Entonces, esto va a ser Centos Stream, una versión de pruebas enfocada a pruebas y a incubar y a ensayar. Un laboratorio, a ver si nos sale o no nos sale. Eso es lo que va a ser Centos Stream. Ya no va a ser una versión tradicional como se ha manejado, sino va a ser más en un formato rolling release para los técnicos que estén acá en la llamada. Y va a seguir existiendo. Claro que sí va a seguir existiendo, sino que su enfoque va a ser otro. Su enfoque va a ser más para temas de desarrollo. Y ahí, en Centos, va a seguir llegando, pero va a llegar todo lo que es paquetes y paquetería y repositorios para pruebas. O sea, va a ser el sandbox de Red Hat. Obviamente a la comunidad no le gusta, por eso encontramos imágenes como esta. Y dicen que les matamos a Centos, que es uno, que es otro. Pero realmente no es eso, sino que realmente está cambiando el concepto y la política de cómo va a funcionar Centos. ¿Qué pasa con Centos? Acá está. ¿De dónde sale Red Hat? El producto de Red Hat, ¿de dónde sale? Antes salía de Fedora. Pero desde el 2014 que se compró Centos, Red Hat compró Centos, 2014. Se compró, patrocinó, esponsorio, lo que sea, pero ya aparecía lo visto ahí. Esto ya no venía de nuestro producto, no venía areado de un Fedora, que Fedora es full open source comunitario. Sino que ya había un mediador. Nosotros lo que hacíamos, esto es como queda a hoy. Pero ¿cómo era antes? Antes era de Fedora, sacábamos nuestro Red Hat Linux. Y lo que mejorábamos del código de Fedora, o sea, Fedora, esto es como los trabajos de la universidad, si se acuerdan. Alguien lo empezaba, después yo lo revisaba y el otro lo había hecho remal. Y después otro revisaba lo que yo había hecho porque los otros lo habían hecho remal. Algo así funciona acá. Entonces, primero en Fedora se hacía todo. De Fedora se pasaba a Red Hat Linux. Y en nuestro Red Hat Linux devolvíamos las mejoras a la comunidad. O sea, no nos quedábamos con las mejoras y lo que encontramos nosotros, la respuesta al examen, no la quedábamos nosotros solos. Sino volvíamos y la inyectábamos a la comunidad como haciendo honor a los estándares y a la política open source que tiene la compañía. Entonces, inyectábamos de nuevo lo de Red Hat en cara, en un empaque que se llamaba Centros. Así era. Fedora Red Hat Centros. Fedora Red Hat Centros. Así venía el ciclo tradicional. Desde este cambio ya se hizo un switch y ahora está así como está la foto. Fedora es todo el espacio comunitario donde llegan miles de proyectos. De ahí vamos a pasar a una especie de sandbox, el cual va a ser Centros. Centros Stream va a ser nuestro sandbox. ¿Cierto? ¿Qué va a ser qué? Va a ser la versión de desarrollo para el Red Hat. ¿Sí? Entonces, de ahí viene Centros y después de Centros ya viene nuestro Red Hat Link. Así es como se va a tener esto. Entonces, acá, ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad es decirle a los clientes, ¿Usted está usando Linux, señor X? Ingeniero X, ¿estás usando Linux? Sí. ¿Qué Linux usas? Ubuntu. Bueno, ¿por qué no te pasas a una distribución paga Linux empresarial? Pero si te dicen, estoy usando Centros, ahí tu cabeza tiene que sonar una alarma, un bombillito, ui, 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 tiene que alumbrar algo y decirte, ahí hay una oportunidad de negocio. Le podemos hablar de el cambio que va a tener Centros, que no es que lo maten, no. Simplemente está cambiando o está evolucionando a un modelo diferente. Diferente, pero se mantiene, solo que de una forma diferente. Bueno, ¿y qué le puedo yo decir a esos clientes? Le puedo decir, vea, si quiere, lo que puede hacer es que, si quiere licencias de desarrollo, Red Hat ya tiene algunos programas para temas de desarrollo. Sí, algunos acuerdos, algunos convenios, algunos programas académicos incluso, para temas de desarrollo. Inclusive, cuando Red Hat quería hacer este cambio en la comunidad de Centros, obtuvo el apoyo de dos grandes, como Facebook o como Intel. O sea, esto no lo hicieron porque sí, no, consultaron y la mayoría estuvo de acuerdo. O sea, no fue Red Hat que dijo, uy, voy a vender más, obligando a los demás. No, 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 no. Se consultó y los demás estuvieron de acuerdo en esto. Así que, hay formas, hay formas. Si mi cliente quiere pasar de Centros a un Red Hat Linux, sí, claro, le podemos ayudar. Bien sea teniendo algunas licencias de prueba de Red Hat, o ayudando a migrar y evaluar cómo se pasa eso a un ambiente ya corporativo o empresarial. Hay formas. Y no quiere decir que sea siempre costoso, no. Hay diferentes formas. Y si era un desarrollador, ya no va a tener que pagar un Red Hat para seguir desarrollando, sino hay unos acuerdos especiales para ellos. ¿Vale? Eso es lo que está pasando, digamos que con esto. Ahí Patricio menciona algo bastante, bastante, bastante curioso. Y es, a ver, de cierta manera se va a pasar eso. Obligar de cierta manera que los usuarios de Centros se migren a rejar. Claramente, obviamente, eso es lo que se está buscando. Tal cual, lo que he visto es que la gente te está mirando de bien o de tus servers para migrar. ¿Cómo contrarrestar esto? Listo, excelente. Listo. Es válido lo que me mencionó Patricio. Dice que, pues, a lo largo de eso es lo que va a pasar. Están obligando de cierta manera a que la mayoría de usuarios se pase y, pues, a que vendamos, ¿cierto? Y, pues, eso tiene dos caras. Por un lado, pues, siendo honestos, aquí estamos para vender. Ustedes venden, nosotros vendemos, todos felices. Pero por el lado, digamos, más de la filosofía open, de la cual a mí me gusta y, pues, yo también promuevo en mis centros libres y demás. Sí hay formas de contrarrestar eso y hace parte de estos temas de desarrollo. O sea, de hecho, inclusive si un cliente quiere bajar un Linux Red Hat para desarrollo y tenerlo un año, lo puede hacer. No tiene soporte, no tiene base de datos de conocimiento, pero lo puede bajar sin costo. Registrándose con una cuenta de Facebook, de Google, de Twitter, lo puede hacer. Entonces, o sea, de pronto, si a la larga lo que se busca es estabilizar y estandarizar a la gente en un reja de empresaria. De pronto, sí. Pero ahí es donde entramos nosotros como proveedores a explicar y, sobre todo, digamos, que a ayudar a esos clientes. Y ya vamos a ver, Patricio, cómo se contrarresta. ¿Listo? Y Gerson por ahí nos dice que, bueno, ¿y cómo se emigran los centros a rejar? Es sencillo, en algunos casos es a través de un paquetito, un programita. Que pueden hacer una migración de algunos servicios. No todo es transparente, como todo. Por más de que haga siguiente, 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 algo falle. Así que, pues, se requiere mirarlo a bajo nivel, pero en el peor de los casos todo se mantiene igual. Entonces, si hay formas más transparentes de hacer esa migración. Hay un paquetito, un programita que te lo ayuda a convertir. Porque a la final éramos más cercanos que lejanos. Entonces, es mucho más fácil por debajo cambiar los paquetes, contar otros repositorios, etc. Entonces, ¿cómo se contrarresta esto? Porque ya nos quedan 20 minutos. Bueno, con un Linux empresarial. ¿Y por qué este Linux empresarial? Porque es lo mejor para la etapa en la que esté mi cliente. Si mi cliente está hablando de infraestructura física, servidores físicos, los famosos fierros. Si mi cliente ya sigue virtualizando, consolidando máquinas virtuales, con su Bingware, HyperView, lo que sea. O si mi cliente ya tiene una estrategia de crear una nube privada. Si yo probé una nube privada como proveedor. O si mi cliente ya se está yendo a la nube pública. Mi cliente ya está poniendo cargas de trabajo Linux en Amazon, en Azure, en Google Cloud. Sí, es el mejor sistema para que los acompañe independientemente de donde estén. Pero, sobre todo, son sistemas muy estables, muy a largo plazo. Con mucha estabilidad, son muy seguros. Vienen con los mejores estándares de seguridad. Y, sobre todo, se integran a todo lo demás. Y hay muy buena documentación. Si yo quiero integrarlo, no sé, con Oracle, con algo de IBM, con algo de SAP, con algo de lo que sea. Entonces, hay muy buena documentación. Inclusive, desde este mismo Linux, si mi cliente quiere, ya puede empezar a hacer contenedores. Contenedores en base a red. Con imágenes seguras, libres de bugs o de vulnerabilidades. Todo asegurado por debajo. Ya lo puede empezar a usar. No tiene que comprarnos un OpenShift para hacerlo, sino desde este mismo Linux. Ya puede empezar a contenedizar aplicaciones. No usamos Docker Container, sino Podman. Como Container Engine, pero, pues, ya lo puede hacer. Entonces, es el mejor ambiente para que él empiece a adaptar a esa estrategia de nube híbrida o multinube. Lo que él quiera tener. Ahí está. Pero, veamos un poquitín más, ¿qué más tiene? Porque, listo. Y, bueno, Linux, chévere, interesante, pero, ¿y qué más? Entonces, veamos esto. Yo encontré este mismo y me gustó mucho. Leámoslo, leámoslo ahí. Voy a dejar un segundito que lo vean. ¿Sí? Porque es, 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 es una verdad. Es una verdad que yo he encontrado. Entonces, les voy a dejar un segundito. Mientras prendo acá la máquina, un segundito. Leámoslo. Listo. Bueno, entonces. Encontré este meme y me gustó mucho porque, porque tradicionalmente siempre se pensaba que Linux era para los nerds, como para los geeks, para los raros, para los freaks. Porque era una terminal de comandos ahí que parpadeaba, ¿no? Y a todo el mundo, digamos, que le asustaba. Pero lo que no sabemos es que hoy día Linux ya está presente. Y es verdad. Si tú usas Android en tu celular, eso es Linux. Y no es feo. Tiene una interfaz bonita, ¿cierto? Entonces, eso es lo que les quiero mostrar. Entonces, permítanme acá. Yo voy a, a comparte, voy a sacar la pantalla. Y vamos a ver otra parte de esta, ya como la parte de la demo, de lo que les quería enseñar. En un segundo. Comparto el inglés. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Vamos a ver dos cosas. Algo que se llama Web Console y algo que se llama Insights. Entonces, yo me lo voy loggeando acá en el Insights. Que se demora un poquitín en cargar. Y empecemos acá. Entonces, bueno. Te estamos viendo acá en pantalla. Y tranquilos que esto no es una charla técnica. Simplemente, a grosso modo, quiero que entiendan a 10.000 pies de altura. Como, ¿qué es lo que estamos haciendo para mejorar esa experiencia de usuario que tienen los clientes? Para que no piensen que Linux es feo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Yo tengo acá una maquinita virtual, ¿cierto? Con mi Red Hat. Ahí está. Mi Red Hat muy bonito. Con mi usuario. Chan, chan, chan. Ahí estoy yo. El sistema no es que sea feo. Pero, de hecho, es bastante intuitivo. O sea, la interfaz gráfica no está tan fea. De verdad que se ha hecho un esfuerzo grande para que esto funcione. Pero, este, así ya. Y, pues, no es tan feo. Pero, le estamos ofreciendo una alternativa a los que administran esto. Porque sabemos que el que tiene Linux, no solamente tiene 100 servidores Linux. Tiene 70 Windows y 30 Linux. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que se haga más fácil la administración, las tareas del día a día. Entonces, número uno. Web Console. Web Console, ¿qué es? Es un paquetico. Es un programita que tú instalas. Viene gratis dentro del Red Hat. Simplemente lo instalas con un comando. O en las últimas versiones, que es la 8, ya viene ya instalado por defecto. En el asistente lo puedes instalar por defecto. ¿Y qué hace esto? Yo me logueo desde el navegador, abro la IP, o sea, la dirección IP, que es la de la máquina, o el nombre de la máquina. En otras palabras, me conecto al servidor de red que yo tengo en la empresa. ¿Cierto? Me conecto a él a través de un numerito o un puerto 9090, que es el de este servicio. Igual, si me voy muy técnico, tranquilos. Es más, explorar la experiencia de usuario fácil. ¿Qué pongo acá? El nombre de usuario con el que yo administro el Linux. El nombre de usuario y la clave. Esto, si yo puedo unir este Linux al dominio, ¿para qué? Para que yo me loguee con la misma credencial del Windows. Y no tenga que tener una clave especial para los Linux y que sean como el rinconcito y los olvidados. No. Yo puedo usar algo acá genérico trayéndolo del director de la TIP. Si lo integro, de eso podemos hablar después. Usuario clave y le doy login. ¿Y acá qué hice? Sin tener que abrir una terminal de comandos, ¿cierto? Fea que no nos gusta. Porque cuando hablamos de terminal de comandos, mírense esto. Hollywood, 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 allá. Porque cuando pensábamos en una terminal de comandos, las películas nos enseñaron esto. ¿Cierto? Creo que es lo que están viendo ahí en pantalla. Sí. Ahí lo están viendo. Entonces, cuando uno venía, veía una consola de comandos en Linux, uno pensaba en esto. Y uno decía, wow, qué cosa tan loca. O sea, esto sí es para locos, para fricks, numeritos, letras, feo. No me gusta. ¿Cierto? Pero eso ya dejó de ser así. No tiene que ser así. Ahora, ¿cómo le estamos haciendo? Al que le guste, claro. Él está en su, como decimos, en su salsa. Él está en su tema, en su onda. O sea, él está feliz. Pero al que no, miren. Sencillo. Una interfaz gráfica. Desde aquí puedes mirar cuál es el consumo de CPU de esa máquina. Puedes mirar la memoria, cómo está. ¿Cuánto lleva encendida? 41 minutos. Ver más detalles de cómo está. Acá hay unas alertas. Y dice, salud. Bueno, yo más o menos ya intuyo. Ya sé qué quiere decir. Le dice, necesito reiniciar el equipo. Insights, que ya lo vamos a ver. Hay dos servicios que han fallado. ¿Y cómo así que hay dos servicios que han fallado? ¿Qué falló? Con un solo clic. Sin tener que revisar logs en Linux de forma verbose. O haciendo y deshaciendo. Que claro, un administrador de Linux te lo hace. Pero acá estamos hablando. Para la mayoría de clientes. Y ustedes les venden en Linux. Y ellos se quedan con eso. Y ni saben eso. Cómo se comen y para qué sirve. Ellos pueden, desde esta herramienta. Hacer diagnósticos. Proble shooting. Revisar qué funciona, qué no. Y de una forma bastante gráfica. Fíjense que. Simplemente. No hay que saber ciencia espacial. Y acá ya sé que hay unos servicios en rojo alertados. Dicen rojo, falló de iniciar. Y dice que estos dos servicios están caídos. Ah, si esto dice web. Quiere decir que se cayó el servidor web. Si esto dice Oracle, Postgres, SQL o lo que sea. Se cayó la base de datos. ¡Guau! ¿Y cómo hago para encenderlo? Lo abro y le doy clic. Listo. Eso es todo. ¿Qué más puedo hacer desde aquí? Revisar el tema de redes. Entonces, crear reglas del firewall. Porque los Linux también tienen un firewall. Como el firewall del Windows. Y desde aquí yo lo puedo gestionar. Puedo mirar qué reglas tiene. Aceptar paquetes. Bloquear cosas. Qué interfaces de red tienen. Cuáles están enviando y transmitiendo datos. Puedo hacer bonding, teaming. Que son ya temas técnicos para como agrupar los enlaces y las tarjetas de red. Puedo crear las VLANs. Conexiones bridge. Fíjense. Puedo hacer muchas cosas y sin tener que saberme el comando. Ni siquiera que loguearme a la terminal. Ver los logs del sistema para saber qué es lo que está pasando. Y tengo unas gráficas básicas. Es muy bonito. Y creo que tiene un valor grande cuando el cliente no sabe nada del Linux. Y cuando, pues, no solo es dedicado 100% a esto. Cuando él también hace más cosas. Cuentas. El tema de los contenedores que les digo que él ya puede empezar desde aquí a ejecutar. Sin tener que comprar un OpenShift. Desde el Linux. Ya tiene derecho a un catálogo de imágenes de contenedores. Y desde aquí puedes ya empezar a hacer tus contenedores. Contenedorizar aplicaciones. Desde el Red Hat. Y lo mejor, tiene el soporte. Y son imágenes seguras. Y todo lo demás. El tema del almacenamiento. No sé que si se quedó corto el disco. Yo le quiero agregar más espacio al disco. Entonces lo puedo hacer desde acá. Fíjense. Acá tengo el apartado de dispositivos. Puedo crear algo que yo llamo un BDO. Un dispositivo BDO. Esto es una tecnología. Hoy por tiempo ya nos quedan pocos minutos. Pero esto que hace. BDO lo que permite. Es que yo pueda hacer compresión. Y deduplicación. De los datos. Es decir. Que si se me quedó sin espacio el servidor. ¿Cierto? Que alguien le pone un nuevo disco. Y ese nuevo disco. Yo lo formateo en este estándar. ¿Sí? Lo monto bajo este estándar. Que se llama BDO. BDO. Virtual 10 Optimizer. Como le quieran decir. Y esto que hace. Me ayuda a comprimir los datos de este disco. Es un disco de 8 GB. Que yo le voy a poner. A tachar este sistema. Porque se quedó corto. Y él me va a hacer compresión. Y de duplicación de los datos. Le doy clic en crear. No lo escogí. Hay que escogerlo. Esto es a prueba de Dummies. Lo escojo y le doy crear. Acá. Bueno. Esto es el tema de la maquinita virtual. Voy a bajarle. Porque no creo que tenga todo eso ahorita. Más un poquitín acá. Lo mínimo es esto. Nombre 100. ¿Listo? ¿Sabes que sí? No. Acá sí no. Es por la máquina virtual. Pero bueno. VDO es esto. Es una forma en la cual. Yo puedo. Comprimir los datos que usa el Linux. Hasta un 70. Un 80%. Comprimir los datos. Que no consuma tanto espacio. Sino que si hago. Trabajos con muchos datos. Que los comprima. Y que no ocupe tanto. Que ahorre espacio en el datacenter. Porque eso cuesta. O en la nube. O donde sea. Entonces. Viene. Viene ya este sistema Linux. Con algunas cosas. Bastantes. Bastantes. Interesantes. Y sobre todo. Piensa en el administrador. Que si yo quiero unir el Windows. Este. Este al dominio del Windows. Fíjense. Join Domain. Le pones acá el dominio del Windows. En este caso. Un obieticio. La unidad. No sé qué. El usuario. La clave del administrador. Y listo. Lo uniste al dominio. Así de sencillo. Entonces. Y creo que esto tiene un gran valor. Es una consola que ya está incluida. Simplemente hay que activarla. Y de aquí puedes hacer todo lo que harías. A través de. Interfaz. De consola de comando. O sea. Pasas de esto. Que se ve como. De película. Cierto que no se hace. O sea. Porque se ve allá. Que se ve medio de película. Pasas de esto. A algo ya más gráfico. Más bonito. Y lo último. Que te quería. Que les quería mostrar. En esta tarde. El día de hoy. Y es. Esto. Es. Insights. Que es que. Insights. Es la posibilidad. Insights. Es que. Es la posibilidad. De que yo le ofrezca. A mi cliente. Un servicio. De. Un servicio proactivo. Revisarle. Cómo tiene los sistemas. Antes de que se le caigan. Por algún. Por algo. Eso es. Insights. Un servicio predictivo. Antes de que pase. Yo. Ahí. Antes de que estalle la bomba. Yo llego. Pun. Arreglo para que no estalle. Eso es lo que hacemos con Insights. Un servicio. Predictivo. De los Linux. De Reza. Este servicio. Es gratis. Esto es completamente gratis. Para los clientes. Que ya tengan un Linux. Reza. Ya viene activo. Ya viene gratis. Solo hay que hacer un proceso. De registrar el sistema. Contra esta consola. Pero fíjense. Cómo lo estamos haciendo con los clientes. Y ustedes lo pueden hacer también. Fíjense a esto. Nosotros. ¿Qué les decimos a los clientes? Lo que les decimos es. Vea. Yo le puedo ayudar a usted. Señor cliente. A que vea el valor del Linux. Para que no seamos. No lo digo por ustedes. Sino por otros. Que suele. Son comentarios. Que uno suele escuchar. El clásico proveedor. Que se aparece. Solo en las renovaciones. Solo cuando suenan las monedas. Solo cuando hay dinero por medio. Se aparece. Para renovar. O para vender. Pero el resto del año. No te conocen. ¿Sí? Eso. Queremos evitar que ocurra. Eh. Y esta herramienta. Va a servir. Esta herramienta es gratis. Ya les voy a decir. Que hace. Pero. ¿Realmente esto para qué sirve? A nosotros como socios de negocio. Si es algo gratis. Que ya viene ahí. Nos puede servir. Para generar más confianza. En nuestros clientes. Para que vean el valor de esto. Y lo sigan renovando. Porque si yo vendí un Linux. El cliente lo va a seguir renovando. Porque es suscripción. Y va a seguirme renovando a mí. ¿Sí? Entonces. Voy a mantener ese run rate. O esa ruedita andando de dinero. La voy a mantener. ¿Sí? Voy a tener contento al cliente. Y va a ver que no es solo por venderle. También yo lo puedo asesorar. Y guiarlo. Y esta es una buena herramienta que estamos usando. Para que los clientes nos permitan hacer ventas cruzadas. O sea. Cross-selling de cosas. De soluciones. Nos parece muy bueno. Pero veamos qué hace. Insects. Lo que hace es que desde aquí. Tú registras tus sistemas Linux. ¿Sí? Registras acá los sistemas Linux. Ahí está cargando. Y atachamos acá los RedHab. Donde quiera que estén. Desde mi VirtualBox que yo tengo. Donde quiera que estén. Entonces. Dependiendo de la versión. En mí. Es de 8 a 8 a 3. ¿Listo? Le doy acá. Subscription Manager. Le doy un no. Porque no tengo alguna opción especial. Copio este comandito. ¿Cierto? Lo copio. Y. Esto. Dentro de mi máquina virtual. ¿Cierto? Dentro de mi máquina virtual. Lo de mi sistema Linux. Aquí. Aquí lo pego. Yo ya lo hice. Obviamente ya lo hice previamente. Y. Después de eso. ¿Yo qué veo? Voy a ver que ya esa máquina. Aparece acá como parte. De mi inventario. ¿Cierto? Ténganle paciencia. Que la consola se demora un poquito. Pero. Esto ya hace parte de mi inventario. Ya tengo un inventario de máquinas. Que las tengan un binguar en la nube. O donde sea. Pero ya las tienes acá. Mírala. Esta es. Ya la tienes acá. Ya la vas a poder gestionar. Ya vas a poder averiguar. ¿Qué hace? Si está encendido o no. ¿Cuántos cores tiene? ¿Cuántos WAN tiene? Puedes sacarle muchos datos valiosos a eso. ¿Cierto? Pero no solo es eso. Sino. Vean el poder que tiene Insights. Como una herramienta. Extra para los clientes. Finalmente. Insights me puede dar recomendaciones. De cómo yo tengo configurado ese Linux. Porque recuerden. Estamos suponiendo que. La gente que compra esto. Lo hace porque toca. ¿Sí? Y no es que sepa mucho. O sea. Se defiende con lo básico. Pero no es que sean. CIS Admin. O administradores de Linux. Con MIG certificaciones. No. Estamos suponiendo que no saben mucho. O que no tienen el tiempo. También es eso. Sabes. Pero no tienes el tiempo. Entonces mira. Red Hat Insights. Te permite tener recomendaciones. Y te dice. Mira. Ese Linux. No está cifrado. O sea. No está encriptando algunos protocolos. Y ese es un impacto. De bajo riesgo. Pero pues. Que deberías. Revisar. Y en este momento. Un servidor tuyo. Hace match. Con esto que Red Hat recomienda. O. Esto. Alguien activó una regla del Firewall. Y pues. Así como está. Puede funcionar. Pero. Tiene un riesgo moderado al negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que. Hay unos servicios. Hay unos temas de seguridad. En redes. Que dejaron habilitados. No está mal. Pero. Red Hat me recomienda que yo los desactive. Porque. Pues. Así minimizo el riesgo. Y prevengo caídas del sistema. ¿Sí? Preventivo. Recomendaciones me dan. Vulnerabilidades. Entonces. Ustedes saben que la seguridad siempre es fundamental. Y por eso vendemos nosotros Red Hat. Como un sistema Linux. Seguro. Estable. ¿Cierto? Entonces. Nosotros acá. ¿Qué hacemos? Chequeamos contra. Vulnerabilidades de Red Hat. Encontradas. Por el equipo de seguridad. Encuentra vulnerabilidades. Siempre ha habido. Que no se enteren. No es que no existan. Como las brujas. ¿No? Entonces. Las hay. O sea. Siempre las hay. Que no las hayan visto. Pero las hay. Lo mismo pasa acá con las vulnerabilidades. Existen. Y si no. Busquen en Google. Dio picado. Escriban eso. Dio picado en Google. Escriben. Dio picado en Linux. Puede ser. Y van a encontrar. Una vulnerabilidad. Muy fuerte. Que hubo. En el 2016. Últimamente. Han habido varias. ¿Sí? Incluso en los procesadores. De Intel. Netdown. Spectre. Todo eso. Si ustedes venden seguridad. Mejor que yo. Lo deben saber. Pero. La seguridad es primordial. Entonces. Puede que iría. Red Hat. Y me dice. Oiga. Ojo que hay un CBI. Que tú deberías tener. Y deberías parchar tu sistema. Para evitar que esto ocurra. Y esto sí es un riesgo ya más alto. Mira. Es un riesgo importante. Entonces. ¿Yo qué hago? Selecciono esto. Y digo. Oye. Yo quiero aplicar esto. Y acá te damos la importancia. Y si le das clic. Ahí te definimos qué es. Y más adelante. Eso es lo que acá. A ver si se ve. Yo puedo generar una remediación. Bueno. Esta ya la hice. Pero puedo generar una remediación. Ya vamos a hablar de eso. Pero básicamente. Insects también me gestiona vulnerabilidades. Insects también me ayuda a cumplir. Y a mantener una postura de seguridad. Si yo. Mi cliente está en la onda de cumplir con. Pagos de tarjetas de crédito. Pasarelas de pago por internet. Si él hace. Ventas online. A través de un commerce propio. Que se yo. Entonces. A él le interesa cumplir con PCI. Ya desde aquí. Puedes tener ese vistazo. A nivel de auditoría. De cómo estoy a nivel de PCI. Cómo estoy a nivel de IPA. Cómo estoy a nivel de NIS. Y de otros benchmarks. O auditorías. En temas de tecnología. Y por último. El tema de parches. Que también es importante. De que. Todo sistema operativo. Si no lo parchas. Pues. No es tan efectivo. ¿Sí? Porque no estás preparado. Contra todas las nuevas. Las amenazas que puedan salir. Entonces. Nosotros aquí. También te ayudamos a identificar. Si hay algunos parches críticos. Con esta línea. A nivel de seguridad. A nivel de corregir. Un book. Que tenga algún sistema. O sobre todo. Los de seguridad. Y te decimos. Mira. Hay un parche de seguridad. Crítico. Muy importante. Que salió en el 2021. Deberías aplicarlo. Ah. Bueno. Si yo quiero aplicar este. Este sí me interesa. Porque mira. Acá me dice. ¿Qué es? No sé qué. No sé qué. A qué sistema está afectando. Entonces yo lo selecciono. Y le doy remedial. Acá cuando le hace remedial. Por ejemplo. Demo. Webinar. Ahí lo que le hace. Es de que. Me pone. En un archivo. En un playbook. En una receta. Todo lo que yo necesito. Para corregir. Eso que yo quise arreglar. Sea vulnerabilidades. Consejos. Parches. Actualizaciones. Y si yo quiero. Puedo decirle. Cuando acabe. Reinicia. O no reinicia el sistema. En este caso. Cuando acabe. Reinicia. Y le doy crear. Cuando le doy crear. Él me guarda acá. En un archivito. En redes mediaciones. Él me guarda acá. Esa. Es script. O ese parche. O ese ejecutable. Para que me entiendan. Que acabe de generar. Veanlo acá está. Hice otros previos. Simplemente que hago. Lo selecciono. Y le doy descargar. Y. Lo descargo en algún lado. En un formato. En un formato de Ansible. Que es otra solución. Por fuera. Que pues. No vamos a hablar por tiempo. Pero. ¿Qué hago yo? Yo con Ansible. Sea el Ansible empresarial de Red Hat. O Ansible OpenSoft. También funciona. Haremos ya esto acá. Voy a hacerlo desde acá. Que tengo. Entonces. Simplemente. ¿Qué hago? Yo con un Ansible. Ansible. De cualquiera. Como les digo. En este caso. Yo lo hago acá. Y le digo. Ay Dios. Esperame. Ansible. Playbook. Y le digo. Quiero que lo traigas de Home. Johnny. Descargas. Se llama así. Ahí está. Quiero que lo hagas. En. 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 No. Local. No es. Sino en. 8. Demo. 1. Creo que así se llama en mi servidor. Rel 8. Demo 1. Sí. Así. Y. Listo. Y le doy ejecutar. No. Acá lo hice al revés. Ahí está. Ahí está. Sí. Y. Fíjate. Ahí él empieza. Acá lo encuentra por algo de la clave. Porque no le puse. Debería haberlo mandado con menos. Ah. Eh. Creo que es. Bueno. Y ahí él me pide la clave. En fin. Tareas. Tareas de afinarla. El script. Pero. Simplemente con un script. Yo lo hago. Lo ejecuto. Y mira. Para. No tuve que llamar a nadie. Molestarlo a las 3 de la mañana. Pagar cosas. Acá. Error de password. Todo pasa. Eh. No sé. Ya no. Es. Ya no. Ya no. Sí. Ah. Ya sé que eso. No. Pero eso es una de las facilidades. Ahora sí. Ese sí es el password. Lo tipeé. Error de typo. Y fíjense. Así de sencillo es. Generar un script de remediación. Aplicarlo. Entonces. ¿Cuál es la estrategia detrás de esto? La estrategia detrás de esto es que le estamos ofreciendo a los clientes. De los. Ustedes lo pueden hacer como socios de negocio. Ofrecerle este tipo de asesmen o de análisis. De cómo están sus linux. Esta herramienta es gratis. Si quieren vender en unas cuantas horas de servicio. O se ganan un cliente. ¿Para qué? Para comprar más cosas. Para que los tengan en cuenta en proyectos de innovación. Para después hablar con nosotros y el equipo de Red Hat en Goal. Que hablemos de temas de OpenShift. De Ansible. De cómo llevar esto masivo. En fin. Podemos hacer un crecimiento brutal en la cuenta. Y todo a través de algo que está ahí. Y que queremos que ustedes usen. Y fíjense. Reinició la máquina. Entonces. Eso es como lo sencillo. Y lo que queríamos decirles. Ya se nos está acabando el tiempo. Quiero cerrar con una cosita y ya. Porque sé que ya nos pasamos. Y es la siguiente. Acá yo. Estoy compartiendo. Quiero cerrar con una cosita y ya. Listo. Quiero cerrar entonces con algo. Y es. ¿Por qué no iniciamos? Ya vimos que hay formas. Ya vimos que hay maneras en las que lo podemos hacer. Aprendimos cosas del Centro. Que hay un tema a nivel de filosofía. Yo tampoco estoy muy de acuerdo. Como decía por ahí alguien en el chat. Pero bueno. O sea. No es malo. Dependiendo. O sea. Los cambios no son malos. Depende si estaba preparado. No me cuesta. Pero. No son del todo malos. Hay unos fundamentales detrás. A nivel de principios. Y de todo esto. Pero pues. Yo comparto parte de lo que decía Patricio. Pero ahí la idea es. Eso. O sea. Lo queramos o no. Estemos de acuerdo. No mucho o todo. Igual es una oportunidad de venta. Y si tú no le vendes. Y no le muestras centros. Migrate a reja. Alguien más lo va a hacer. Y el cliente será el que escoja. Si se queda en open source. O se emigra a línea. Con ventajas a nivel económico. De precios. Licenciamiento sencillos. En fin. Entonces. Siguientes pasos. ¿Qué siguientes pasos les propongo? Definirse ustedes como proveedores. Como partners. Ciencias de empresa. Hablar con mi jefe. Si ya tenemos una estrategia empresarial con Linux. ¿Por qué? Porque puede ser. Que ustedes hoy día no sepan. No sabían lo que era un Linux. ¿Cierto? Voy a volver acá. No sabíamos lo que era un Linux. Y. Pues no sabíamos que se podía hacer todo esto. ¿No? No sabíamos que se podía hacer todo eso. Entonces. Podemos hablarlo y socializarlo internamente. Bueno. ¿Qué vamos a hacer con Linux? Vamos a mirar este tema del centros. Voy a preguntarle a mis clientes. Si ya están usando Linux. Porque si sí. Es una oportunidad enorme. Facilita. No tienen que volverse expertos en DevOps, en Kubernetes, en OpenStack. No. Linux. Es algo más sencillo. No es tan difícil como todo lo demás. ¿Y qué otra cosa? Lo último. Si ya tengo. O sea. Yo puedo hacer preguntas a la base de clientes que yo tenga. Decirle. ¿Ya tienes Red Hat? Sí. Qué bueno. ¿Por qué no le ofrecemos una campaña en conjunto? A través de Insights como una herramienta de valor. Que les ayude con algunas cositas. Insights es gratis. Vamos. Lo hacemos con el cliente. Y. ¿Qué es lo bueno? Que te ganas un cliente. Porque le estás dando más que una renovación transaccional. Estás creando una relación con él. Le estás ayudando en algo a hacer su vida mejor. Así sea una hora. Así sea algo pequeño. Pero le estás ayudando. Y eso nos sirve de plataforma. Para que ellos se queden contentos con la marca. Te sigan comprando a ti. Te sigan renovando. Y. ¿Por qué no? Hacer un cross-selling sobre las cuentas. ¿Listo? Entonces. Eso es como lo que yo les quería decir. Ahora sí abramos espacio de preguntas. No sé si alguno tenga alguna. Alguna pregunta. ¿Hasta acá? La grabación. Sí, claro, Alejandro. Y a todos los que tengan la duda sobre la grabación. La grabación se la vamos a compartir. Sin ningún problema. Y. Pues. Si no hay más preguntas. Ya para no demorarlos más. Les queremos agradecer por el espacio el día de hoy. Qué pena que nos pasamos ahí algunos. Unos diez minutitos. Espero les haya servido este contenido. Y recuerden que la próxima cita. Es en mayo. En mayo vamos a tener dos webinars. Vamos a hablar de DevOps. DevOps hablando de automatización. DevOps hablando de. Contenedores. ¿Cómo se mezcla eso con el mundo reja? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde está el negocio detrás? Y ya. Básicamente es eso. Así que a todos ustedes muchas gracias por quedarse hasta el final de la webinar. Espero. Les haya servido este contenido porque es para ustedes. Y bueno. Cualquier duda o pregunta. Si alguno requiere algún apoyo a nivel local. Ayúdame con esto. ¿Cómo hace licencia? ¿Pasa algo? ¿Entrenamiento? ¿Quiero darme de alta? Lo que sea. Nos puede contactar a través del equipo interno. ¿Vale? Eso es todo chicos. Entonces muchas, muchas gracias a todos por conectarse al día de hoy. Y nos vemos en una próxima sesión. Que nos vaya bien. Dios los bendiga. Y claro que sí, Víctor. Les estaremos haciendo llegar. Creo que les llega la presentación y la copia de la grabación. ¿Vale? Excelente. ¿Listo? Excelente chicos. Que tengan un feliz día. Felicito pues todavía. Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias.